hola y bienvenidos a kingdom hark y bueno chicas que lo dejamos para las personas que hayan visto el capítulo interesante lo que pasamos pero para el que no ya empezamos con las misiones de un tipo raro que escribe mal que le puse el nombre dispensadores restos tío esto parecerá como si fuera una cata con bajo lo sé pero parecen así como antiguos antiguos como si tú hubieses echado como un mecanismo y cosas así bien mecanismos restos mecanismos antiguos y nos alejamos un poco más de la civilización yo como mientras tanto hola gran héroe bienvenido al campo de batalla vence al incompleto trae la palanca dale dos veces pues ok completo yo me leo yo me leo un poquito porque no sé si este hicho es fuerte ultra fuerte ultra hardcore no 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 Tío, eso es todo lo que da el incompleto Con razón, dicen el incompleto Joder Yo pensé que coño iba a usar la manzana o algo así Pero, eh, más fácil, mejor ¡Hostia! ¡Puuu! ¡Hostia, mutante, un easter egg! Esto pa' la saca Un DNA, un esto que es para el mod de los dinosaurios Esto Y recuerdos lejanos ¡Hostia, puta! Y yo me voy ¡Suscríbete! 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 de aquí nadie nunca lo puede esperar nadie nunca no sacará de aquí nadie nunca lo sacará de aquí nadie nunca no sacará de aquí y chiqui chichi el agua con ni por cierto hablando de que estamos diciendo que son tonterías ayer estuviendo la intro siempre la veo la intro de steven universe que es una serie que me gusta por los secretos que tiene los contrastes de todo y que antes pensaba que era una serie para niñitos pero lo mismo que me pasaba con una aventura y ahora me encanta la aventura pero bueno a la gente me pregunta cuándo yo tengo tengo 14 14 años y sigo viendo caricaturas ojo del tomar por culo ya rebeldes esto es un fracos por cierto me llevé todo lo que voy aquí atrás me fui aquí había 64 de vallas y servón es muy largo y así que me voy para casita futura casa tengo un puto calor de mierda que hace en venezuela hostia puta y bueno veamos para qué sirve esto utilidad serio me puedo hacer esta armadura un guardián gare gabardina gabardina de cuero oscuro al menos que no sepa eso digo por lo menos haya jugado a kingdom art debes saber qué es eso por eso voy a colocar este piano me voy a colocar este mecanismo aquí van las cosas de moch referentes que tocaré en otros capítulos restos que debo ir acumulando objetos de comida o variados esto que también quiero esto es un mutante pero lo que le despois aquí también colocar este huevo un orden una patata coloca la patata y la manzana y esto que es para la vida recuerdos lejanos va aquí arriba ahorita voy a ver de qué manera puedo utilizarlo también va aquí arriba también que eres de mod de los dinosaurios y esto aquí así que me llevo esto primero este rex oye entonces me quedaré con esto no es tan difícil y veamos chicos y chicas esta zona la terminaré un día hostia como mola hostia como mola y 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 eso no se me burro guata faquita lo colocó así por si gase a memode 2 y bueno creo que esto iría aquí y esto de dna iría aquí después creo que haría una jaula y tenemos a un t-rex tamaya y no debería no por aquí no creo que no voy a colocar esto aquí arriba porque quiero construir una zona una zona chula donde va a colocar estos dinosaurios y no debería poner esto aquí no 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 que me abrió esto ahí que no fue el necio no ostia que creo que me encanta hacer que el mecanismo asi uy 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 ole y esta es nuestra forma de bajar asi aca Hacia el puerto Si mira que aquí de aquí de aquí puedo ir hacia aquella isla Si ya Próximamente cuando allané para que me vaya para allá Haga por lo menos algo muy raro, no sé Haré puertos en casi todas las zonas Y esto Debería estar apagado Y al final se están preguntando ¿Qué es esto ya? ¿Qué es esto? Nada más, déjeme prenderme las luces Y es lo que hice sacando cosas de creativo No me voy a mentir Saca casi todo eso del creativo Y esto es específicamente Una zona que pienso que utilizaré en futuras ocasiones Pero por lo menos no Pero tiene una vista que te cagas Chul has visto Hay una isla No sé cuál, pero hay una isla Allá arriba también está el puente Chul lo que es una buena forma de subir Me tengo que poner una zona para el palanca Ahí está mi Poké Ball Mi, 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 mi Poké Ball Igual el chupqué Luego me haré una en lana ¡Iluso! ¿Qué? Voy a ahorrar